...habitualmente y con los jugadores, ¿cómo está la situación? Pergunta extraña. Como soy yo, como lo ves, salud perfecta y aquí estoy trabajando como hago desde hace muchos años. ¿Cómo está mi relación con el club? No entiendo la pregunta. No entiendo, está como siempre. ¿Y esta cómo? ¿Seguas pregunta? No, ya has hecho tres en una. ¿Y cómo está mi relación con los jugadores? Como siempre. Y la relación normalmente también depende de la satisfacción, depende de resultados, depende de alegría y cuando ganas pues las cosas son mucho mejores que cuando pierdes. Es normal, pero todo normal. Buenos días, José Luis Sánchez de la Sexta. El otro día sustituyó a Ocile en el descanso. Dijo en la previa del partido frente a Alayas que le faltaban calidad y minutos. Posteriormente frente al FC Barcelona sí se le vio contento con su rendimiento. ¿Volvió a mostrar a Ocile esa cara que no le gusta a usted? Yo prefería hablar del partido de mañana que del partido de ayer. Del partido de sábado hemos hablado en la joya de prensa de Sevilla después del partido. Esta me parece que es más o debería ser toda para el partido de mañana. Hay preguntas que me haces tú y otros que son preguntas individualizadas, que son preguntas direccionadas hacia un jugador donde básicamente me pides que pues que te hagan un análisis a una situación personal. Para eso están los otros. Es una pregunta que yo podría contestar con otra pregunta. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo valoras tú sus 45 minutos contra el Vettis? ¿Cómo comparas estos 45 minutos con otros partidos que ha hecho anteriormente? No te puedo o no te quiero decir mucho más. Bueno, Miguel Ángel Líaz de la cadena COPE dijo hace algo más de un mes, después de un partido contra el Sevilla, no tengo equipo, el pasado fin de semana utilizó el ejemplo de este Panic, que jugó tres partidos de tenis en tres días. Quería preguntarle si no trae el mismo compromiso y la misma entrega de sus futbolistas esta temporada que en años anteriores. No, no me parece que este partido es un partido que se pueda comparar con el otro partido de Sevilla. No, no me parece que este es un partido común para eso. Y prefiero esperar por el final de la temporada para hacer ese tipo de valoraciones. No quiero ahora estar partido a partido, derrota a derrota, victoria a victoria, a hacer valoraciones, a decir que contra el City hemos hecho un gran trabajo colectivo, que contra el Betis no hemos hecho, que contra el City el equipo ha dejado todo, que contra el Betis no tanto. No quiero ir en esta dirección. Prefiero esperar por el final de temporada. Al final de la temporada, pues, yo puedo valorar el trabajo del equipo, el equipo puede valorar mi trabajo, y pienso que es más ser y más honesto iré en esta dirección. Hola, me estoy Dary Rodríguez, de Televisión Española. En estos momentos que la Liga, desde que ha llegado, está el equipo en la amplia situación, a las malas se encuentra usted ahora mismo respaldado al 100% por el club? Mira, es otra pregunta que no quiero cualificar, y quiero repetir que esto aquí ahora no es un juicio, esto aquí ahora es una rueda de prensa previa a un partido de Copa del Rey, y por eso estoy aquí. Como ya sabía que vosotros querían ir en otra dirección, estoy yo y no Caranca, porque cuando las ruedas de prensa son asequibles, pues tengo todo el placer que venga mi asistente, cuando las ruedas de prensa son como estas que vosotros estáis a querer, obviamente tengo que venir yo. Pero, repito, estoy aquí, como he estado sábado después del partido, y como estaré siempre en situaciones que el equipo haya perdido, o esté en un momento complicado, pero estoy aquí simplemente porque mañana tengo un partido, si no, no estaría. ¿Quieres hablar del partido encantado? No quieres hablar del partido hasta mañana. Alberto Navarro, en directo para RealMadre.com. Mister, ¿cómo se afronta el partido con el Alcoyano, después del buen resultado de la ida? Mira, es un resultado muy bueno, es un resultado que deja el equipo prácticamente en la próxima eliminatoria, pero somos perfectamente conscientes que, que del mismo modo que nosotros no estamos contentes, que la afición no estará contenta, y somos conscientes que mañana no nos va con perder 1-0 y pasar a la fase siguiente, que no nos va con empatar 1-1 y pasar a la fase siguiente, que obligatoriamente tendremos que hacer un buen partido, que obligatoriamente tendremos que ganar, que obligatoriamente, a pesar de que las entradas mañana son mucho más asequibles y la gente pagará mucho menos, cualquier céntimo que la gente pague, nosotros tenemos que dar una respuesta que justifique a la gente salir de casa con este frío a las nueve y media de la noche en un partido de Copa contra un equipo de segunda vez, tenemos que justificar al máximo lo que esa gente va a exigir y a lo mejor lo que esa gente va a criticar y va a pitar con todo el derecho. Los convocados son gente que tiene que asumir sus responsabilidades. Yo pido, y pienso que no merece la pena pedir porque la gente tiene sensibilidad total, yo pido que la gente tenga un cariño especial con los chicos que van a jugar, que son cuatro, porque la legislación de la competición no permite que sean más, pero Morata, Rodríguez, Nacho y Chevićev van a jugar y que la gente tenga con estos la tranquilidad que ellos merecen y que la situación exige y que conmigo y con los otros pues que sea que sea como piensa que debe ser, que exija lo que piensa que tenga que exigir, que critique lo que piensa que tenga que criticar y por mi parte lo aceptaré con total tranquilidad porque cuando pierdes es normal que la gente no esté contenta, pero como decía antes el equipo tiene que jugar tiene que jugar a tope y pues si no somos cualificados pues sería un catástrofe total pero pienso que sí, pienso que obviamente estaremos cualificados pero más que eso tendremos la obligación de dar a esa gente un partido pues que la gente se pueda divertir un poco y el partido que también el loco ya no merece porque han hecho un partido ser con nosotros ahí y nosotros también y mañana tendremos que repetir. Hola, buenos días, Juanjo Cubero de Radio Nacional le quería preguntar ¿por qué a veces cuando el rival se encierra atrás y le cede a su equipo el balón y tiene que tomar la iniciativa le cuesta a su equipo crear fútbol? Mira, no hemos jugado bien pero marcamos un buen gol y marcamos un buen gol con mucho tiempo por delante para jugar Hola, mister, buenos días Eduardo Castelado del periódico El Mundo en esa misma línea al margen de todas las circunstancias que se produjeron las decisiones del árbitro que le perjudicaron el hecho de jugar miércoles sábado ¿qué aspectos del juego del Real Madrid usted vio mal en el partido contra el Betis? Mira, esa era la pregunta para el sábado después del partido no es pregunta para hoy es como te digo después del partido yo voy he ido, no quería ir porque si ganase el partido no iría porque era para Caranca he ido porque hemos pedido el partido he estado ahí a disposición de todos para hablar sobre el partido no voy a hablar del partido hoy cuando tengo otro partido mañana, lo siento Señor Mourinho, ¿qué tal? Buenos días Antonio Meana en directo Radio Marca le noto tranquilo en la rueda de prensa y cambiando un poco el discurso que tuvo el sábado en Sevilla cuando dijo que usted era el único que se quejaba de los árbitros el único que se quejaba del calendario y cuando lo ha preguntado Javier Reza ha dicho que no tiene que responder a una pregunta porque su relación con el club es la misma como desde que llegó usted solo habla usted en el Real Madrid ¿quién quiere que hable? ¿quién quiere que proteste y que se queje? ¿a quién echa en falta usted? yo no quiero que hable nadie el club es el club y el club es soberano y yo en el club soy simplemente un empleado como los otros y hago mi mejor y el club que tiene que que tiene que decidir si está contento con esa con esa línea y si está contento con lo que tenemos y punto y es como te digo final de temporada tranquilos valoración el club está contento conmigo no está porque a lo mejor tú estás poniendo las cosas si yo estoy contento si yo siento apoyo es posible que al final de la temporada sea el propio club que no está contento con mi trabajo que sea el propio club que piense que hay cosas a mejorar y a cambiar por eso no ponga las cosas solo en una dirección yo estoy aquí doy mi máximo como siempre es un momento que yo pienso que merece la pena esperar merece la pena esperar y merece la pena valorar al final de temporada con toda la tranquilidad y después de tener en manos todos los resultados y todo lo de positivo y de negativo que hemos hecho hasta hasta el final de temporada y como personas que tienen una muy 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 buena relación personal que eso quede fuera de dudas a pesar de que vosotros tenéis siempre historias para poner cada día pero yo digo una vez más y voy a repetir y voy a decir mucho 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 muchas veces para que no queden dudas yo tengo una relación personal muy 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 buena con presidente con José Ángel con otros elementos que me son más cercanos no conozco todos personalmente muy bien pero con los más cercanos de la junta directiva tengo una relación personal inmejorable absolutamente inmejorable después si a nivel profesional tendremos algunas divergencias que no pensamos cosas de un modo igual es la vida es la vida pero lo más importante para mí lo más importante para mí y tengo el placer de decirlo hasta en el club donde yo me he marchado a mitad de temporada que ha sido el Chelsea yo tenía y tengo y continúo teniendo una relación personal inmejorable con Abramovich con Tenenbaum con toda la gente que trabajaba conmigo en el Inter lo mismo mi relación personal es lo más importante y con Prezi y con José Ángel y con la gente que trabaja conmigo la relación personal es fantástica final de temporada nos sentamos tranquilamente valoramos analizamos la situación y como gente que se quiere porque nos queremos todo es muchísimo más muchísimo más fácil Buenos días Saúl Ramón de Telemadrid mañana su equipo jugará 11 puntos de liderato en la liga me gustaría que valorase este hecho junto con el hecho de que el Barcelona golease ayer a un equipo que hizo mañana qué? no digo cuando mañana el equipo jueves estará 11 puntos en la liga me gustaría que valorase bueno ya está 11 puntos mañana y hoy miércoles tu pregunta está un poco distorsida si me gustaría que valorase el hecho de que el líder golease a un equipo que hizo 20 faltas menos que con ustedes hace unos días ¿le dice algo este hecho? mira hablo con cuando el trevador levanta con los goleos de levanta no hables conmigo hola buenos días y viernes vengo yo otra vez porque ya sabes que cuando el momento es menos bueno o después de derrotas que soy siempre yo que vengo aquí por eso quédate con la pregunta no te olvides y me haces la pregunta el viernes hacer las dos últimas preguntas las dos cuestiones buenos días Mr. Carlos Forjan en el diario hace unos segundos que al final de temporada se sentará con el presidente con la gente del club para hablar para analizar todo es por eso por lo que todavía han empezado a planificar la temporada que viene porque espera que acabe esta para para avanzarlo a planificar la temporada al fin las cosas que hace la temporada ¿qué has dicho? es por eso que no es preparado le estoy preguntando que si no no tú has dicho que no es preparado le estoy preguntando que si es por eso no tú has dicho es por esta razón que usted no ha empezado a preparar la próxima temporada eso es lo que tú has dicho si tú has dicho ¿qué quieres que te diga yo? ¿tú has dicho que yo no he no he hecho otra vez en la próxima temporada? si tú has dicho ¿has dicho? ¿está dicho? ¿está dicho? ¿qué quieres que te diga más? ¿quieres que te diga más mentiroso? no no puedo hacerlo no queda bien no queda bien ¿quieres que te diga que es verdad? no te digo porque no es verdad porque profesional es lo que yo soy puedes ser mal entrenador a vuestros ojos pero profesional al 100% no te admito que digas que no lo soy por eso no quiero ser mal educado y llamarte mentiroso no quiero decir que soy mal profesional porque no lo acepto entonces quedamos así última pregunta la suerte una victoria sin problemas contra el Alcoyano en la ida pero no hay que subestimar al equipo alicantino así que ¿cuáles son sus pensamientos antes del partido de mañana? cuando fuimos al Alcoyano subestimamos al Alcoyano ganamos y logramos un buen resultado jugamos fuera de casa contra un equipo de segunda vez eso siempre es difícil por eso claro que tenemos que tomar el partido en serio y respetar como dije antes a la afición al Alcoyano y a nosotros mismos tendría que ser algo increíble para perder 4-0 mañana sería alucinante de la misma manera que fue increíble cuando el Real Madrid perdió contra el Alcorcón es algo que no puedo imaginar que ocurra mañana pero no es solo una cuestión de perder 2-0 y clasificarse o perder 3-1 y clasificarse lo importante es jugar serio y ganar porque tenemos que ganar muchas gracias